Ahí va esta cumbia señor, un poquito de sentimiento para los hombres que se creen sexy. ¿Crees que soy sexy? Es linda y hermosa la melodía, esto es para que usted se acuerde un poquito. ¿Crees que soy sexy? Ahí va. Venga un poquito de sentimiento para bailar de todo, de todo. ¿Crees que soy sexy? Ahí va. ¡Baila bonito señor, baila bonito! ¡Apa para los ritmos! ¡Vamos! ¡Zamparrito te saluda! Para Vick y Lenny son de zona azul, para Marta de Samponi. Ese moreno, saboneta, loquillo Ese loquillo que le gustan los machos De parte de vivir, que te pone los cuerdos ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Sí, que cero dos! ¡San Pedro! ¡Qué bonito! ¡Eso es un buen lóxido! ¡Eso es un buen lóxido! La música es el que va con todos los huertos Hoy es su música, es un buen lóxido ¡Eso es un buen lóxido! ¡Eso es un buen lóxido! ¡Eliz, ayer chicas, samuráis! ¡Para ganar los emociones! ¡Hasta la semana de Nueva York! ¡Sano Rose! ¡Blanca! Martín, Martín, Pati, Tres, Pía Rojas ¡De Rufo, Yogan, Gano, Góz! ¡Parchenano, Chivas y Agosto! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver! ¡Falda! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Falda! ¡Suscríbete al canal! El calor Papa, dos perros, callejero Todos los pollos de las horas El calor ¡Venga, venga, 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 venga Los hijos de Chacó están de pierna Mami o sí de papá ¡Aquí es Música! Para Quince Morales Y todos sus amigos Los Mosquitos Quero Para el Huerno Azul y Eslaco Piquito Flor Y Bastia Furca De los Tres Cerros Chamaco Cerros San Jerón de la Boloja El Salón Algo para los chicos, bros Pueblas más caras Caminé Charro Bonito, señor Bonito Con el Huerno Azul Con el Huerno Azul Con el Huerno Azul Se va Y todos los que faltaron Se va Se va Se va Se va Se va Y todos los que faltaron Se va Se va Se va Se va Se va